¡Suscríbete! 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 Si esta noche me emborracho, hay mi palomita, no hay cantina que me aguante, San Jerico soy, mañana me duro, Masterico soy, sin tu sueño es tu. Adiós juventud, vida pasajera, adiós juventud, vida pasajera, Te tanto florece, te vas marchitando, te tanto florece, te vas acabando. Quererte pude, olvidarte no, quererte pude, olvidarte no, ¿Cuál será el gallico que yo te tome? ¿Cuál será el gallico que yo te tome? Esos dos ojos ayer me miraron, esos dos ojos ayer me miraron, Mañana más tarde mirarán a otro, pasado mañana mirarán a otro. Esos dos ojos ayer me besaron, esos dos labios ayer me besaron, Mañana más tarde besarán a otro, mañana más tarde besarán a otro. Música Cuando estuviste conmigo, cuando estuviste conmigo, bien penadita, cantabas con la dolorosa, Música Cuando estuviste conmigo, cuando estuviste conmigo, bien penadita, cantabas con la dolorosa, cantabas con la dolorosa. Música 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 Música